Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que amé de lo que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron y como se desangra un nuevo corazón Pero como el amor de ayer, pero como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue entre lo que será Estoy mirando como aquella vieja sin joderia Estoy fijándome como bien iba Pero como el amor de ayer, como el amor de ayer Vuelve a desaparecer, desaparecer Vuelve a 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 desaparecer Gracias.